...de personas que creen en el trabajo que hacemos y obviamente también que están en capacidad de poder aportar. Entonces, nombro a los patrocinantes del día de hoy. Arte Presibel, de nuestro estudiante Arco Flores. El Centro de Escuela Arte de los Pimitos y nuestra gratitud a Erika, Vivi Mercedes, Enrique también. Colegio Santiago de León, estamos en su casa. ¿Qué más nos puede dar que su casa? ¿Qué más nos puede dar que su casa? ¿Qué más nos puede dar que su casa? ¿Qué más nos puede dar? Ignacio A, uno de los chaguarados y la escuela de matación A, uno de las carreras de la escuela. A los amigos Juan Carlos Peña. Ignacio A, una de las personas que nos saludó a todos los niños. ...a los niños, a los niños, a todos los niños, a las personas que nos saludaron a los niños. A la familia Martín. A la familia Mercado. Y a los niños Juan y Francisco. Y por favor, con la gratitud y un aplauso, por favor. Un abrazo, por favor.